Hola, yo soy Amparo Oviedo Acosta, soy la directora de las enfermeras del condado de Buncombe del departamento de salud y he estado trabajando como enfermera para el condado de Buncombe por 22 años. Las vacunas básicamente prevén enfermedades, también ayudan para la salud de toda la comunidad porque si algunas personas por alguna razón no pueden vacunarse ya que es que no se les recomiende por su salud o por sus doctores entonces vacunándonos nosotros otros niños que sí pueden entonces protegemos a la comunidad. Como ya hemos visto los pasados años también las vacunas pueden prevenir brotes de pandemias o de epidemias o de enfermedades que pueden causar muchos problemas en los niños en la comunidad en general y también es muy importante porque son requisitos en la escuela en las guarderías. Por ley los niños deben de vacunarse para poder estar enrolados en las escuelas o guarderías. Esto es importante que cada padre de familia o cada persona que esté al cuidado de niños lo consulte con su doctor. Hay recomendaciones generales por ejemplo si va a la internet a la página del CDC puede ahí ver qué vacunas son recomendadas para ciertas edades pero es importante que cada uno de nosotros lo consulte con su proveedor médico porque pues puede puede que yo tenga alguna enfermedad crónica que me prevenga tener una vacuna entonces es importante que que esta comunicación pase con su proveedor médico si no tiene proveedor médico nosotros en el centro de salud del condado de Buncom tenemos una clínica para vacunar a niños a adultos a jóvenes de todas edades entonces es importante que si si no no tiene a quien preguntarle médicamente vaya a nuestra clínica o a una clínica en su comunidad para que le puedan dar unas recomendaciones. Es muy importante que si ustedes tienen la tarjeta de vacunación de su país de donde vienen la traigan con usted cuando vayan a ver a su doctor o cuando vayan a nuestra clínica o a cualquier clínica porque nosotros podemos ver qué vacunas ya tomó su hijo o su hija o usted o su familiar entonces compararla con las vacunas que ofrecemos aquí en eeuu entonces si si algunas de esas vacunas ya fueron tomadas nosotros podemos tomar es esos récords oficialmente como como prueba entonces ya no sobre vacunaríamos se les darían solamente las vacunas que que no están en su tarjeta de vacunación y si no la encuentran porque ha habido casos como el mío cuando vine a este país cuando pasé por el sistema de migración se me tuvieron que poner todas las vacunas porque no tenía mi récord oficial de méxico la cosa es que no hace daño volvérselas a poner entonces si usted piensa bueno es que ya tuve muchas vacunas y otra vez me las quieren poner todas mireme yo aquí estoy estoy bien es es importante que no asumir y que ya ya tuvimos las vacunas pero básicamente si no tenemos un récord oficial de nuestro país que vayamos con nuestro médico oa un centro de salud para para comenzar a ponernos las las que son requeridas o las que necesitamos aquí en carolina del norte tú estás correcto las vacunas por ley son requeridas para comenzar la escuela ahora hay solamente dos excepciones sea excepción religiosa o excepción médica y para eso hay que tener prueba de que su niño o niña tiene alguna de estas excepciones pero si no la tiene entonces todas las vacunas que son requeridas deben estar puestas antes de comenzar la escuela si usted tiene un doctor un proveedor proveedor médico es importante que usted vaya con esa persona o si su hijo tiene un pediatra o hija vaya con su pediatra si no o si usted se le hace más fácil venir a nuestra clínica que está en el con en la 40 cox avenue en frente de la estación de los camiones también podemos ver ahí a usted o a sus hijos para vacunarse nosotros estamos abiertos de lunes a viernes lunes miércoles y viernes entre las 8 de la mañana a 11 y media de la mañana usted nada más puede caminar a la clínica y no hacer cita también si es preferible que para usted haga cita porque su trabajo por la escuela o lo que sea también puede llamar al 8 28 2 5 0 5 0 9 6 y hacer una cita para para vacunar a sus hijos o a usted o a quien necesite ponerse algunas vacunas bueno afortunadamente en el estado norte carolina me da mucho gusto decirles que las vacunas son gratis para niños menores de 18 años o niñas o para menores de edad se puede decir no importa si no importa si es de este país o no es de este país no importa ahora si su si sus hijos tienen aseguranza médica o medicare si usted va a alguna clínica pues pues nosotros vamos a cobrar a la aseguranza médica o al medicare pero si no no importa sus hijos reciben las vacunas que son requeridas por norte carolina gratis si son menores de 18 años si son mayores de 18 años algunas vacunas pueden ser más baratas de acuerdo a los programas que tengamos con las compañías que hacen las vacunas entonces eso eso le pueden informar más en la clínica porque eso cambia ahorita puede ser una gratis y el mes que entra ya no eso cambia de acuerdo a los programas que haya para ciertas vacunas las vacunas ayudan para que nuestros hijos nuestra comunidad se mantenga sana que se mantenga activa que se tenga haciendo lo que nosotros queremos hacer que es vivir una vida sin enfermedades no entonces a las vacunas ayudan a que nosotros también ayudemos a nuestros hijos a que vayan a la escuela que no estén enfermos y tengan que dejar la escuela por por alguna enfermedad que es preventible con con las vacunas es importante vacunarse así también como otros otros recomendaciones que damos de salud pública por ejemplo comer bien hacer ejercicio a estar al día con nuestros físicos con nuestros doctores que es muy importante para tener una comunidad sana